Se presentan proyectos pero no se recibe una respuesta. Esto parece ser lo que está pasando con algunas asociaciones de desarrollo en el Cantón de Corredores. En ese sentido, el alcalde Carlos Viales se reunió con el director nacional de INADECO, Franklin Corella, para plantear estas necesidades, pues hay agrupaciones que tienen hasta cinco años de espera, pero al final no les dan respuesta. Tenemos la experiencia, por ejemplo, de algunas asociaciones de desarrollo que hace cinco años presentaron algunos proyectos y que al día de hoy pues tampoco no les han dicho si les falta una coma, si les falta un punto, o si el proyecto funciona o no funciona. Simplemente ellos siguen a la espera, ilusionados, esperando la respuesta de parte de INADECO. De igual manera, dialogamos sobre temas de actualización. Sabemos que los reglamentos internos han cambiado, que las leyes han cambiado, que hoy se necesita una articulación directa dentro de la institucionalidad del Estado que le permitan a esas organizaciones poder llevar el desarrollo hasta sus comunidades. Para esta municipalidad las asociaciones de desarrollo son de suma importancia porque se convierten en un instrumento que nos permite a nosotros ir desarrollando las comunidades paulatinamente. Y lógicamente que si las comunidades se desarrollan, pues se desarrolla el Cantón. El jerarca municipal considera que las asociaciones tienen que luchar porque en las comunidades se generan opciones empresariales para salir adelante. Este servidor ha venido pregonando de que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad como organizaciones comunales e ir pensando más allá en constituirnos no solamente en una organización de desarrollo, sino en una organización que rehabilite la actividad económica dentro de su comunidad. De manera tal que nos convirtamos en pequeños empresarios dentro de nuestra comunidad que genere ingresos y que genere empleo. Efectivamente, el señor presidente ejecutivo, don Franklin, avaló la posición e inclusive nos habló de un proyecto que él viene realizando dentro de INAECO que viene a cambiarle totalmente el pensamiento a INAECO y por ende a todas las organizaciones. Y va direccionado hacia esa línea donde las asociaciones de desarrollo tienen que ir cambiando de pensamiento. y convertirse en pequeñas organizaciones comunales de desarrollo económico dentro de su comunidad. En el ayuntamiento están en la disposición de caminar de la mano con esas agrupaciones. Nosotros también le facilitamos o le dijimos al señor presidente de que estábamos en la mayor anuencia de facilitar todo lo que estuviera a nuestro alcance para que las asociaciones de desarrollo pudiéramos caminar conjuntamente. Y decía anteriormente que nosotros tenemos que cambiar el pensamiento y que tenemos que articular más porque es la única forma de poder solventar la problemática que se está dando a nivel no solamente de Cantón sino a nivel nacional. Hoy en día el INDERS tiene recursos suficientes para elaborar proyectos productivos. El IMAS tiene recursos para elaborar ciertos proyectos de emprendedores. DINAECO tiene recursos para elaborar ciertos proyectos y así sucesivamente. El IFAN tiene dinero para poder desarrollar ciertos proyectos. Pero desgraciadamente tenemos líneas independientes que son las que nos llevan a nosotros en cada institución. Y que no hay un punto donde llegue a haber una conectividad entre todas las instituciones para coger una sola línea que nos permita a nosotros traer el desarrollo a nuestras comunidades. Asimismo dijo que tiene que haber una línea de acción para trabajar de una mejor manera. Creo que esa es una falla que hay y que nosotros tenemos que trabajar fuertemente para poder articular de manera tal que una sola línea de acción nos permita a nosotros ir integrando las instituciones y que todas conjuntamente busquemos la solución a los problemas y el desarrollo de nuestras comunidades. Esos son temas que a nosotros nos interesan. Yo sigo diciendo cuando nosotros nos pasemos al edificio nuevo las intenciones de este servidor es crear una oficina, la oficina de atención a las organizaciones comunales de manera tal que cualquier asociación de desarrollo que necesite algún servicio de la municipalidad llegue a esa oficina, presente los documentos y que a lo interno el mismo funcionario se encargue de sacar los permisos correspondientes y por medio del mensajero le haga llegar el resultado al presidente o a la organización correspondiente. Nosotros tenemos que minimizar también la tramitología de manera tal de que le permita a las asociaciones de desarrollo ser más eficientes. El alcalde espera que haya avances después de esta reunión.